Hola muy buenas a todos gente de Youtube aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don Thomas Gamer y vamos a jugar a Hearthstone pero voy a jugar con Guerrero y con una baraja de Guerrero que es nueva para mi siempre tengo el problema de que mi baraja de Guerrero era malísima, hacía muchísimo pero incluso te puedo decir años que no la actualizaba y entonces me costaba mucho hacer las diarias y cada vez que me tocaba una diaria como la que tengo hoy que es la dominancia con Guerrero o Pícaro, no tengo baraja de Pícaro ni me echo nunca, no sé, no es algo que me llame la atención el Pícaro entonces digo, vale, pues la hago con el Guerrero, pero pierdo y pierdo y pierdo y me cuesta 800.000 años hacerla diaria entonces digo, va, me voy a crear la típica baraja de Warrior que lleva el parroquiano y a ver si soy capaz de utilizarla es una baraja muy barata, no sé si vale 800 de polvo, o sea, una baraja muy simple pero, si te sale bien el combo y el oponente no puede pararlo, es bastante toca pelotas así que voy a intentar, sin tener ni idea de jugarla, que le salga y poder intentar ganar intentarlo, ya veremos después a la hora de la verdad como sale esto Bueno, nos toca contra brujo, esta es la mano que tengo y a ver si hay suerte, vamos a darle a listo porque no puedo jugar nada en primer turno y en el segundo turno, tampoco jajajaja, que asco de vida que voy a hacer, pues nada, eh, tengo el embate, pero como que no me interesa usarlo todavía, así que me voy a poner armadura y le voy a dar a listo armadurízate, armadurízate brujo, el problema del brujo es que si hacemos el combo puede tener unas llamas internales o cualquier pirula y reventarlo todo y eso es una putada y la verdad es que nos va a joder mucho pero bueno, lo intentaremos igual vale, aquí voy a bajar al acólito del dolor para robar cartitas y le doy a listo imagino que me lo intentará matar ahora rápidamente con los dos bichos, así también de paso invocar un diablillo no, que vas a hacer, o le vas a tirar una bomba ah, me saca el jefe de banda de diablillos vale, robo él invoca su fantástico diablillo vuelvo a robar vale, muy bien esto está muy bien porque gracias a este arma voy a poder hacer limpieza de todos los diablillos que salgan pero hay que hacerlo muy bien así que, ¿cómo voy a hacer esto? pues a ver tengo un execute la inventora Noma esto, 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 esto vale, lo que voy a hacer es sacar el arma bajar el bicho con provocar con el arma el primer golpe pues no hay más remedio se lo tengo que pegar a este le voy a dar a listo y ya sabéis que cuando este arma se gasta hace un punto de daño a todos así que tengo que calcularlo bien para intentar cargarme el máximo número de diablillos posibles vale, él se pica vidas y roba le va a dar más fuerza a un demonio me parece bien me mata mi bicho con provocar y me pega de cuatro ok aquí, a ver ¿cómo lo hacemos esto? podría sacar cuatro, cinco no, no me llega puedo meterle un embate execute que es lo que voy a hacer sí, le voy a meter embate execute vamos allá embate saca un bicho imbécil vale ahí va execute ok mckay y aquí ¿qué prefiero? ahora mismo armadura o robar uno prefiero robar así que prefiero robar he dicho prefiero armadura ok pues bueno hemos hecho limpieza de sus bichejos asquerosos ya ha bajado los dos bichos que invocan diablillos así que de eso nos olvidamos por el momento lo que pasa es que he gastado una de las maneras con las que hacer el combo así que esto se nos puede complicar un poco pero bueno un clama vacío eso se puede convertir en un malganis en cualquier momento así que esto me lo guardo para combo me voy a poner arma vamos a robar y esto a cabeza vale, bien esto a cabeza y esto también listo ahora seguramente el siguiente turno voy a bajar el necrófago inestable para tener un bicho con provocar y que si muere pues va a provocar que haga muchísimas cosas vale me pega ¿qué vas a bajar? malganis imagino ah no creía que ibas a bajar a malganis y me bajas un vigía vale, vigía eh vigía a ver cómo lo paramos al vigía puedo hacerle un punto de daño a todos podemos hacer aquí una buena limpieza si, nos cargaremos al vigía ¿no? ¿qué pensáis vosotros? yo creo que sí así que me voy a poner ¿cómo lo puedo hacer? vale, va así robaré también pero es que entonces ya me quedo con muy pocas cosas para combar pues nada a cargarnos al vigía tomar por saco y listo vamos, va ahora en el momento en el que se cargan a mi bicho con provocar a no ser que lo silencien antes robaré carta nos hace falta tener una buena ventaja de cartas ok mira, la picadura muy bien ¿qué le vas a hacer? un portal vale me pega a mí y se cura y todo listo entonces vale pues lo que voy a hacer es tirarle el execute a este darme arma voy a robar primero a ver que sale Taurisan muy buena para el siguiente turno viene de lujo esto me protejo y listo me voy a esperar para jugar a Taurisan a tener un parroquiano en la mano porque es lo que interesa ¿no? tener varias partes del combo vale me lo hace un 6-6 pero sigue dañado pero no tengo executes se va a curar 6 esa es la putada no por otra cosa y bien aquí a ver cómo hacemos esto es que esto es una putada de las gordas ¿qué hago? intento robar a ver si me sale algo vamos a robar va robar otra vez voy a intentarlo de nuevo ir a interna y un parroquiano vale ya tenemos el parroquiano aquí así que ahora mismo no lo puedo jugar y no me queda suficiente mana como para jugar a Taurisan así que lo que voy a hacer es esto está jodido está muy jodido voy a bajar esto y voy a pegar a cabeza va venga listo creo que me va a pegar un testaraz ahora que me va a dejar loco o me va a bajar Malganis directamente baja Malganis pero bueno esto va a ser un reto ¿no? cargarnos a Malganis robamos y ahora deberíamos jugar a Taurisan si sigo vivo en el siguiente turno pero es que no voy a seguir vivo así que lo vamos a tener que hacer sin Taurisan saco esto ahora saco el parroquiano y vamos a empezar la masacre ¿no? para empezar un punto de daño a todos vamos todos juntos ahora voy a pegarle a esta Sucubo que pete todo volvemos a combar okidoki ahora este vamos a ir pegando ya porque si no se nos va a acabar el tiempo volvemos volvemos a combar acabando el tiempo y listo bueno hemos conseguido reventar a Malganis pero bueno esto todavía no ha acabado ¿eh? si hubiera tenido un mana más si hubiera podido sacar a Taurisan en turnos anteriores habría podido bajar a este y este ahora sería un 153.000 153.000 pero lamentablemente no ha sido así es una lástima ¿eh? ahora que vas a hacer unas llamas un vacío bisal se lo carga todo jajajaja se ha enfadado ¿eh? se ha enfadado y además se pica vidas ahora estamos iguales de vidas y a mi aún me queda un parroquiano por robar de todas maneras como no tengo parroquiano ahora mismo me interesa bajar a Taurisan ponerme un arma y escudo le pego con el arma y ahora que reduzca el daño de todo lo que hay en mi mano esto va a ser muy interesante si dejara a Taurisan vivo cosa que dudo muchísimo le tirara un succionar alma o alguna pirula de estas eh vas a usar dos bombas para cargarte bueno me parece bien ah no una bomba y una explosión de diablillos y me baja un clama vacío está bajando ya toda la artillería no le queda mucha cosa vale pues eh le damos con todo ¿o qué? bajo a este que les da cargar bajo a este bajo a este bajo a este y a este se lo voy a dar a este mismo vale pegamos aquí pegamos aquí estará flipando este hombre y ahora ya le damos a cabeza y listo bueno este es el otro combo que tiene esta baraja es una baraja muy barata ya os digo 800 de polvo así te la haces lo que pasa es que creo que necesitas cartas de las expansiones si no las habéis jugado pues es una lástima pero bueno es una baraja muy muy simple os voy a enseñar para que lo veáis pero si os la hacéis os vais a divertir una barbaridad aquí está Warrior Patreon porque bueno ya lo habéis visto con el parroquiano pues haces una masacre vamos que le hemos limpiado toda la mesa teniendo a Malganis aún así le hemos quitado 10 vidas y después en un momento gracias a Taurisan hemos podido bajar hay un mini ejército que se ha vuelto ultra loco se ha chetado al máximo y ha pegado un buen opción y eso que esta es igual la tercera vez o así que juego esta baraja y yo no tengo ni idea de usarla prácticamente o sea esto lo coge alguien experimentado o alguien bueno de verdad en Hearthstone y es que os revienta o sea ya veis dos iras internas dos ejecutares dos torbellinos dos hachas de guerra ignia dos embates dos iras de batalla un capataz dos forjadoras armaduras necrófago inestable acólito de dolor tengo dos como podéis ver es que uno es dorado y por eso no se acumulan dos comandantes de grito de guerra y tenemos los dos rabiosos de mente las dos picaduras de la muerte que este arma es espectacular un corsario aterrador que ya sabéis que cuando tenéis arma puesta pues prácticamente se baja gratis la inventora nueva para robar el parroquiano lúgubre por supuesto para el combo y emperador de taburizán para reducir el coste de partes del combo y que sea mucho más sencillo utilizarlo todo pues ya os digo esta baraja funciona muy muy bien a mi me está gustando muchísimo es una barbaridad si que es cierto que me podría hacer a lo mejor pues barajas más interesantes de guerrero pero esta es super sencilla bastante interesante y sobre todo muy divertida y para hacer las diarias que más quieres espero que hayáis disfrutado muchísimo el vídeo que os hagáis esta baraja si no la habéis probado nunca y que la disfrutéis al máximo y nos vemos hasta la próxima a ver si llegamos a mil likes en estos vídeos de Hearthstone suscríbete o muere